Son 26 años resaltando la tradición, 26 años apoyando la cultura y el arte, 26 años evolucionando con las nuevas generaciones, 26 años destacando los hechos más importantes de la región, 26 años contagiando la pasión del deporte, 26 años transmitiendo la buena energía de los hogares del Eje Cafetero, 26 años representando dignamente la televisión pública. ¡Feliz cumpleaños de Eje Cafetero!